Carlos, nos toca despedirnos, mi querido Agustico. Así es, hermano. Dejo para ti las reflexiones finales, pero yo quería decir un par de cositas. Mucha gente ha estado hablando por las redes sociales de lo del viaje a Washington. Y sí, señores, voy con mucho orgullo a la ciudad de Washington a protestar por mi querida Venezuela. Así es. Voy a Washington en nombre de mi país. Voy a Washington en nombre de buscar una solución. Y la única solución que tengo a mano es ir allá a pedir justicia. Voy a Washington en nombre de Venezuela, en primer lugar. En segundo lugar, en tercer lugar. Y por último, en nombre de DTV. De este canal que hace un esfuerzo superlativo para llevarle las informaciones que el gobierno no quiere que se vean en nuestro país. Porque han secuestrado a los medios de comunicación. Voy a Washington con un morralito lleno de esperanzas. De que por fin comiencen a suceder cosas para que la dictadura caiga en Venezuela. Voy a Washington para alzar mi voz por mi país que me duele profundamente en el alma cuando vemos cosas como las que suceden en las universidades. Como vemos los atropellos que suceden contra los estudiantes. Como vemos como el desgobierno está dejando en ruinas a nuestra patria grande. Voy a Washington en verdad con ustedes en el corazón. Y todos ustedes saben que las cuentas de Twitter del canal de TV-Oficial, Pete Garzán, August NN, Gio Director, la de Jenny no me la hace memoria, pero es algo con 31. Pero en fin, se las colocaré en pantalla. Voy a Washington para llevar su mensaje. Y ustedes saben que leo sus mensajes todo el tiempo. Acompáñenos, no a esta aventura porque no es una aventura. Acompáñenos a esta lucha democrática. Voy en nombre de mi equipo, porque ojalá pudiéramos ir todos como me decía Pedro, y hacer el programa desde allá, pero somos un canal muy pequeño. Voy en nombre de mi equipo, de nuestro equipo de Punto de Resistencia, de nuestro canal de TV, pero sobre todo, de todos ustedes, los hermanos venezolanos que están desesperados porque Venezuela tome un rumbo nuevo y se convierte en la gran patria que tenemos, o que queremos. Voy a Washington en nombre de ustedes, mis amigos, y no descansaremos hasta salir de esta dictadura. Pedro. Simplemente decirles que de parte de todo el equipo de Punto de Resistencia, Jennifer González y Johan Helder en la producción, Charlie y Amilcar en las redes sociales, nuestro querido Gio Barreto como director, Augusto Navarro y Pedro García, fue un verdadero placer y un honor para nosotros el que ustedes nos permitan entrar en sus hogares, en sus computadores y en sus teléfonos, como lo hacen todas las noches. La cita será para mañana a las 11 de la noche de hora de los Estados Unidos con más de Punto de Resistencia, y por favor, manténgase en sintonía de DTV, el canal que rompe el cerco mediático de Venezuela. Buenas noches y Dios bendice a Venezuela. ¡Gracias!